Buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que la Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Para ustedes, muchísima suerte. La primera balota de la noche es la número cero, segunda balota es la número tres, tercera balota corresponde al número cuatro, cuarta balota es la número cero de la serie. cero setenta y nueve, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número cero tres cuarenta de la serie cero setenta y nueve. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número Tres Segunda balota es la número Tres Segunda balota es la número Tres 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 1 de la serie 065, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 3711 de la serie 065. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 9, segunda balota es la número 8, tercera balota corresponde al número 7, cuarta balota es la número 0 de la serie 012, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos, corresponde al número 9870 de la serie 012. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número 5, segunda balota es la número 9, tercera balota corresponde al número 3, cuarta balota es la número 6 de la serie, 061, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 25 de mayo del año 2022, corresponde al número 5936 de la serie 061.